El momento ha llegado. La naturaleza será más salvaje de lo que piensas. Te volverás loco por el diseño. El arte formará parte de tu piel. Las tartas no entrarán por la puerta. Verás los objetos cotidianos con otros ojos. Serás testigo de la escena del crimen. El peligro te mirará a los ojos. Volverás a creer en los milagros. Después de la tormenta, no llegará la calma. Historias así de grandes necesitaban un canal muy, muy grande. Discovery Max. Realidad a lo grande.